De gran valor arquitectónico y elementos, fue construida en el año 1793. La tradición cuenta que cuando el Ejército del Norte, al mando del general Belgrano, se dirigía al Alto Perú, en esta capilla fue bendecida la bandera que portaban. En su interior, se conserva la imagen de la Señora del Rosario proveniente de Chuquisaca, Bolivia, y datas de finales del siglo XVIII, año 1793.